hola buenas tardes a todos y a todas en el vídeo anterior nos quedamos respondiendo la pregunta de qué es lo que podíamos esperar de este curso la respuesta es que aprenderemos a manejar librerías de cómputo científico ya usando lenguaje python entonces una pregunta que sigue de esta respuesta es por qué python o si no lo supiera alguien también qué es python entonces podemos partir primero definiendo qué y luego por qué python es un lenguaje de programación que es interpretado en multiparadigma y que empezó en 1991 y que hoy en día se ocupa muchísimo en ciencia de los datos y en computación científica entonces es directo preguntar por qué por qué ocurre eso la mayoría de las veces tenemos que tenemos que recordar que en muchos casos es el científico el biólogo o el astrónomo el que necesita resolver un problema y esa persona usualmente no tiene una formación fuerte en informática por esa razón uno de los principales lenguajes que se ocupa es python porque es bastante simple ya el python es simple tiene tiene código que en general es fácil de mantener ya tiene una curva de aprendizaje que es bastante rápida y eso lo que permite es un desarrollo más rápido ahora tal vez motivado por eso es que se ha generado un ecosistema de librerías en python que es excelente es un ecosistema excelente para hacer cómputo científico entonces librerías para cálculos numéricos como nampy cálculos científicos y estadísticas scipy, base de datos pandas son todas extremadamente eficientes muy buenas y las vamos a revisar todas en este curso ya entonces nosotros nosotros vamos a aprovechar como este ecosistema que se ha generado en python por supuesto le vamos a dar un enfoque a programar en python bien ya cuál es entonces el trade-off tal vez porque uno podría decir bueno yo tengo un software de código de código científico tengo una simulación que demora mucho y python no es conocido por ser un lenguaje muy veloz ya la facilidad que te da que sea interpretado y no compilado por supuesto el trade-off es que uno lo paga en tiempo de cómputo ya el tiempo que demora el compilador en interpretar el código qué podemos decir al respecto porque esto podría decirnos a priori que python no es una buena opción lo primero que tenemos que considerar es que hay un trade-off entre el tiempo de cómputo y las horas hombre de programación a qué me refiero con esto como el lenguaje es más simple entonces gastamos menos tiempo programando entonces tal vez el programa demora más pero yo demoro menos en programar eso es primero importante de considerar esto es en comparación a lenguajes de más bajo nivel por ejemplo C o C++ lo segundo es que las librerías que yo mencioné Nampai, SciPy y Pandas todas están compiladas contra librerías de bajo nivel como Blas y Lapac que son las librerías de alto rendimiento para hacer álgebra lineal o cálculos matemáticos entonces usar estas librerías nos da desde python acceso directo a Blas y Lapac en la práctica eso significa que la velocidad de por ejemplo hacer un cálculo matricial con Nampai es muy similar a la que tendríamos simplemente si la programáramos en C o sea en realidad no estamos perdiendo mucho lo tercero es porque aquí lo que te podrían alegar es bueno si ocupo Nampai estoy bien pero qué pasa si yo tengo una función que no está en Nampai ahí también hay una respuesta y es algo que también vamos a ver en este curso porque python se puede integrar con lenguajes de más bajo nivel como C o Fortran o CUDA incluso para tarjetas gráficas nosotros vamos a ver cómo escribir funciones de python que se compilan tal como C y que son un entrecruzamiento entonces entre entre python que es de alto nivel y lenguajes de más bajo nivel que son compilados y por ende van a correr mucho más rápido entonces si mis funciones están en las librerías estoy salvado no tengo problema de velocidad si no lo están puedo crear una función óptima ya una función eficiente usando las herramientas que vamos a ver en la unidad 3 y por supuesto considerar el tradeoff entre el tiempo de cómputo y las horas hombres esto entonces son tal vez los beneficios desde mi punto de vista de usar python luego nos podría preguntar por qué por qué usar python 3 y no python 2 python 2 sigue existiendo y de hecho aún podríamos decir que a pesar de estar descontinuado compite con python 3 hubo un proceso muy lento y muy largo de traspasar de python 2 a python 3 y muchos científicos en el de hecho en el mundo científico se ve mucho que todavía ocupan python 2 por qué porque alguien creó un código en python 2 lo dejó ahí no lo volvió a actualizar y la gente sigue dependiendo de él entonces la recomendación es dado que python 2 ya no se está desarrollando ya está congelado hay que usar python 3 y portar una librería de python 2 a python 3 no es tan difícil y además es algo excepcional porque ya la mayoría de las librerías ya están portadas por esta razón entonces simplemente vamos a usar python 3 en este curso ya bueno aquí hay una pregunta que nos surge de las anteriores que es pep 8 python enhancement proposal o los peps son especificaciones técnicas ya que la idea lo que proponen es tratar de mejorar el lenguaje pacto por ejemplo buenas prácticas darle buen formato a nuestro código todas esas cosas están descritas en este índice pep y nosotros vamos a ver algunos vamos a revisar algunos de estos pep para escribir código principalmente en lo que respecta a código que sea legible ya fácil de leer y por ende fácil de mantener siguiente es una herramienta que vamos a usar mucho en este curso es ipython ipython que viene de interactive python es un intérprete ya entonces nosotros usualmente instalamos python escribimos python en nuestro terminal y ya estamos en el intérprete de python pero ese intérprete por defecto no es el único y ipython es una alternativa al intérprete original que nos da hartas cosas bastante beneficiosas por ejemplo autocompletación ya podemos acceder desde el terminal directo a documentación tiene búsqueda histórica de comandos y tiene unos unos componentes bien interesantes que son las magias que nos permiten por ejemplo acceder directamente a archivos del sistema operativo y hartas cosas bien interesantes que ahorran harto trabajo las magias las vamos a revisar más adelante lo que sigue después de montar nuestro ambiente de desarrollo va a ser aprender digamos como sacarle el jugo a python interactivo a ipython otra herramienta que vamos a usar mucho en este curso es jupiter o jupiter entonces jupiter es un ambiente interactivo de cómputo que esta basado en web que significa eso que el motor ya de este jupiter osea jupiter es un servidor cuyo motor esta corriendo puede ser un servidor local o remoto ya y nosotros accedemos a él a través de un navegador entonces así como yo estoy usando ahora firefox o chrome o cualquier otro navegador yo puedo acceder a ese servidor y hacer cómputo ya vamos a ver después con ejemplos un poco cuáles son las ventajas de ese ecosistema el motor que entre paréntesis el nombre que se ocupa es kernel que es un nombre que se ocupa mucho no hay que confundirlo con el kernel de linux ni con el kernel de cuda este es otro kernel ¿ya? pero el motor principal de jupiter esta basado en ipython osea va a correr un intérprete de ipython y también existe jupiter para otros lenguajes entonces vamos a hablar un poco de otros lenguajes también más adelante este servidor tiene un archivo particular ¿ya? que es el que maneja que es un documento en formato json y que son los llamados notebooks o cuadernillos de hecho toda esta clase está en un cuadernillo de jupiter y la estamos viendo directamente a través de nuestro browser ¿ya? porque github el repositorio de códigos donde yo tengo estos códigos tiene automáticamente puede reproducir lo que hay en el jupiter y mostrarlo ¿ya? mostrarlo como una página web lo que viene ahora en las próximas clases es como montar nuestro propio servidor jupiter en nuestro computador y como crear nuestros primeros cuadernillos entonces este cuadernillo no quise entrar en detalles en esta clase porque aquí lo que estamos viendo todavía es la introducción pero tengan en consideración que lo que estamos viendo ahora es un cuadernillo que tiene texto principalmente pero el cuadernillo puede también tener código, gráficas, ecuaciones puede tener interfaces gráficas también como botones, sliders lo que uno usaría para crear una interfaz de usuario y todo tipo de elementos html ya tablas, imágenes, videos, links o sea que nosotros podemos crear un experimento científico como un cuadernillo ¿ya? es de verdad como el cuaderno del científico pero computacional y que por supuesto se puede complementar de súper buena forma con interfaces de desarrollo ¿ya? como PyCharm o Spider también con editores de texto como BIM o EMAX vamos a hablar un poquito de otras herramientas que sean complementarias a jupiter durante el curso entonces en resumen el modelo que vamos a seguir es como sigue tenemos un servidor de jupiter que corre un kernel de ipython al cual nosotros interactuamos escribiendo código ese código va a llamar estas librerías que yo mencioné para hacer cálculo científico y esas librerías por debajo sin que nosotros hagamos nada van a llamar a unas librerías de alto rendimiento ¿ya? como BLAS, LAPAC y MKL entonces este es el modelo de capas muy resumido de lo que de cómo vamos a trabajar nosotros principalmente lo que vamos a hacer es crear un cuadernillo y escribir código que llama estas librerías entonces vamos a estar desde aquí para arriba nunca vamos solamente en pocas ocasiones vamos a bajar a las librerías de bajo nivel eso hasta aquí queda el video nos vemos en el siguiente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver